... Sus biógrafos dicen sobre ella que era una auténtica y excéntrica musa, que desde luego bebía los vientos, pero aquellos vientos procurados por Eolo, el célebre dios griego, el dios del viento, y es que ella se mecía a razón del viento, a razón de su corazón, a razón de las olas del mar, aquellas que le impregnaron nada más nacer en su San Francisco natal, allá en California, el 27 de mayo de 1878. Su nombre era Dora Ángela Duncan, aunque su devoción rendida por el elemento materno, por su madre, pues provocó que adoptara el nombre de Isadora, Isadora Duncan, la gran reina de la danza a principios del siglo XX, siempre de estilo libre, siempre interpretando sensaciones y, sobre todo, pasión, la pasión que emanaba de su corazón. Isadora Duncan conmovió a propios y ajenos, suscitó toda suerte de críticas en los sentidos que os podéis figurar. Isadora Duncan no dejó imperturbable a nadie. Hoy vamos a contar su historia. Como digo, nació en San Francisco, en el seno de una familia venida menos por mordo de los acontecimientos económicos, y es que Joseph, el padre, iba de mal en peor en cuanto al establecimiento de negocios. Su madre, Dora, era desde luego, yo creo que el elemento, era la figura más asentada, más equilibrada de aquel clan. Ella tocaba el piano, era muy intelectual, siempre leyendo, siempre con poesías, con relatos, con los clásicos griegos que acompañaban sus tardes, sus tardes de espera, mientras que intentaba averiguar si el marido llegaría esa noche o no. Fueron momentos difíciles, muy duros para la familia Duncan, y aún más con la llegada de los cuatro hijos que conformaron la prole. Pero la pequeña Dora Ángela llamaba la atención sobremanera, y es que buscaba ese refugio acaso espiritual en la playa, viendo las olas. Y con tan solo dos años, tres años, en aquellos primeros días de su vida, pues empezó, empezó a dejarse llevar, a dejarse mecer por las olas del mar. El Océano Pacífico besaba las cálidas playas de California. A Isadora Duncan era, desde luego, pues, una niña difícil de evaluar en cuanto a su psique, porque la niña tenía, pues, la verdad que parecía introvertida, que no se expresaba bien, pero siempre que se acercaba al mar, su cuerpo se contoneaba. Años más tarde, dejaría escrito que el mar, sin duda, impregnó su alma y edificó su personalidad. La fatalidad se adueñó del buen destino de esa familia Duncan, y el padre Joseph abandonó a la mujer y a sus hijos, buscando mejores aventuras. Dora se las tuvo que componer, se las tuvo que ver con el difícil tiempo, con una época sumamente complicada, en aquella California de finales del siglo XIX, y tuvo que impartir clases de piano para que sus hijos pudiesen comer. Más tarde, intentó que los cuatro vástagos conformasen una pequeña compañía teatral, y con ellos se lanzó a buscar fortuna, escasa fortuna, por cierto, porque la verdad es que aquella iniciativa no cuajó. Incluso la propia Isadora, siendo adolescente, no era feliz. Su educación no era la más rigurosa, la más adecuada, porque no asistía a las clases. Ella siempre afirmó, siempre dijo, que en las aulas no encontraba ninguna sensación especial, que lo que ella necesitaba, que lo que ella precisaba, era algo que alentase su libre espíritu. Su vocación por sensaciones nuevas, y abandonó el colegio. Tras la huida de las clases, encontró un nuevo refugio, un nuevo asentamiento en las bibliotecas. Allí profundizó, a falta de libros en casa, todos habían vendido, pero a falta de esos textos, se buscó en las bibliotecas municipales, en los grandes centros públicos de lectura, pues allí buscó y encontró a los clásicos. Y sobre todo, mostró un interés muy vivo por la filosofía. Y esos grandes pensadores de todos los tiempos, comenzaron desde las páginas de papel, a insuflar optimismo en la mente de Isadora Duncan. En 1895, como digo, los hermanos Duncan habían intentado la epopeya teatral, con escaso resultado, y encima, para mayor desgracia, tres años más tarde, se quemaron las pertenencias de toda la familia en el hotel, en el pequeño hotel donde estaban establecidos, ya no tenían ni siquiera casa. Bueno, pues ese hotel ardió, todas las pertenencias de los Duncan se fueron con el fuego, y es aquí donde toman una decisión trascendental, emigrar a Europa. Justo lo contrario de lo que se hacía entonces, los europeos emigraban a América, pues los Duncan deciden emigrar al Reino Unido. Y en Londres se va a establecer el nuevo centro de operaciones para los Duncan. Atrás quedaban los Estados Unidos, por delante el horizonte del viejo continente. Isadora Duncan afirmó, dijo a lo largo de toda su vida, que ella se sentía ante todo europea, que en Europa había encontrado su máxima expresión como ser humano, y que por tanto quería, amaba profundamente a Europa por encima de los Estados Unidos. Tenía 20 años cuando llegó a Londres. Pero necesitaba aprender, necesitaba expresarse. Ella quería ser bailarina, pero era una bailarina, como digo, muy anómala. No se había instruido en la danza clásica, pero conocía al menos las esencias, los rudimentos, las reglas fundamentales para bailar y agradar a la gente que la viese. Y un buen día, visitando el British Museum, se topó con su vocación, se topó con lo necesario para llevar su arte a las grandes salas, a las exposiciones, a los salones de la alta aristocracia, a los teatros londinenses. Y esa clave, esa llave para el arte, para el buen arte de Isadora Duncan, estaba en los clásicos, una vez más, pero en esta ocasión no en papel, sino en cerámica. Isadora Duncan quedó extasiada ante la visión de jarrones griegos, jarrones de la antigua Grecia, y más en concreto, las figurillas que adornaban esos jarrones. Comenzó a estudiar esas figuras. Se pasaba tardes enteras en el Museo Británico, descubriendo los pormenores del mundo clásico griego. Y se produjo una conexión mágica entre la Tierra y el Olimpo. La transmisora iba a ser Isadora Duncan. Auténtica reencarnación de una diosa pagana, dispuesta a bailar y embelesar a sus coetáneos acá en el planeta Gaya. Esas tardes de estudio en el British Museum le sirvieron de mucho, y al poco ya ofrecía sus bailes, como digo, en salas de exposiciones pictóricas, en pequeños teatrillos, y más adelante, porque ya era Bosch Populi, Isadora Duncan comenzó a bailar en los grandes salones de la aristocracia británica. Era todo muy novedoso, era todo sugerente, original. Isadora Duncan bailaba al son de músicas hasta entonces no bailadas, y no precisamente creadas para ser bailadas. Pues Isadora Duncan eligió a Schubert, eligió a Schumann, eligió a Beethoven. Los grandes pianistas decimonónicos, los grandes compositores del XIX, fueron la banda sonora para los bailes novedosos de Isadora Duncan. Hasta entonces jamás nadie lo había intentado. Fijaos, escuchad esta música, y pensemos en la danza. Isadora Duncan era de estatura mediana, era morena, largo pelo, ondulado, pero tenía un cuerpo perfecto, turgente, y además, para mayor sonrojo de muchos que la contemplaban, ceñía unas túnicas cuasi transparentes, que dejaban entrever ese cuerpo adornado desde el cielo. Alma y corazón se fundían en uno solo, Isadora entraba en éxtasis, y dejaba que su cuerpo se moviese, se expresase, sin una definición previa, sin un argumento establecido, sin un guión a seguir. Dejaba simplemente que el cuerpo fluyese, que la materia se moviese por la sala, por la estancia, y que eso enamorase a los visitantes, a los que se acercaban a ver a aquella diosa pagana. Isadora Duncan adquirió fama, merecidísima fama, de inmediato, por toda Europa, y comenzó a viajar. Francia, Italia, Alemania, Rusia, todos querían ver a la nueva, a la nueva diosa de la escena. Todos querían saber cómo bailaba Isadora Duncan. Nunca, digo, nunca había, pues, un previo, nunca había una regla establecida o dictada por ella. Cada sesión era diferente a la anterior. Ella salía a escena y se dejaba llevar. Cada tarde o cada noche Isadora Duncan ofrecía una pieza magistral e irrepetible, pues nunca sería igual a otras. Como es obvio, muchos coreógrafos de la época asistieron a las danzas de Isadora Duncan y tomaron muy buena nota porque la revolución estaba ante ellos. Isadora Duncan se convirtió en una genuina agitadora cultural del momento, en especial para la danza. Los clásicos, los danzarines clásicos, apuntaron formas, movimientos, miradas. La mirada de Isadora Duncan era electrizante, jamás se maquillaba, bailaba descalza, dejando que su túnica se moviese, se agitase. El aire se podía cortar, la gente asistía perpleja a esa sesión de cultura sin igual. Se musitaban palabras, pero de admiración, en otras ocasiones de crítica. Desde luego no era nada conformista Isadora Duncan. Levantó academias por buena parte del continente, en ciudades como París, Roma, San Petersburgo. Pero igual que la fortuna sonreía a Isadora en aquellos años, también la desgracia comenzó a acompañarla de una manera demasiado frecuente, tanto que en esa leyenda negra que acompañó a la bailarina norteamericana siempre se dijo, se afirmó, que todo lo que Isadora Duncan amaba fatalmente se destruía. Era atea. No creía en Dios, curiosamente, esta viva imagen de una diosa pagana, de una diosa griega, no creía en una deidad superior. Creía, en cambio, en el libre pensamiento, en el amor también libre, y tuvo numerosas relaciones. Una de ellas, con Gordon Crane, con el famoso escenógrafo con el que tuvo a su primera hija. Después se enamoró de un magnate, Paris Singer, el gran multimillonario, gracias a las máquinas de coser, Singer. Bueno, pues con Singer, Isadora tuvo a su hijo. Dos hijos, que desgraciadamente murieron en un único accidente, sumergido su coche, fue un accidente de tráfico, el coche donde viajaban los hijos de Isadora Duncan, cayó a las aguas del río Sena, muy cerca de París, y murieron ahogados. La pena, la congoja, sobrecogió el corazón de Isadora Duncan. Esto ocurrió en 1913. Los accidentes de tráfico fueron fatídicos en la vida de Isadora Duncan, como luego comprobaremos. Pero no tenía suerte en el amor. Poco le duraban las parejas. Era demasiado adelantada, demasiado vanguardista, para la mentalidad machista de aquel momento. Superó la Primera Guerra Mundial, ese conflicto en el que otra escéntrica como ella, llamada Matajari, murió fusilada al ser acusada de espía. El ojo de la mañana, ese era el significado de Matajari. Dos mujeres que tuvieron, de alguna manera, coincidencias. Pero Isadora Duncan deseaba amar. El amor era su principal leitmotiv. Y se enamoró de un poeta ruso, claro, Sergei Esenin, un comunista convencido, convencido que en principio planteó una pasión irrefrenable hacia Isadora Duncan, pero que esta enseguida se cansó demasiado pronto. A las tres semanas se divorciaron. Se habían casado en 1921. El comunismo exacerbado de Sergei pues alarmó a Isadora Duncan y le abandonó a las tres semanas. El propio Esenin, el celebrado poeta, acabó quitándose la vida en 1925 después del fallecimiento de Lenin, la llegada al poder de Stalin. Esenin quedó muy escarmentado de ese comunismo que tanto había defendido y terminó por suicidarse. No pudo soportar más tiempo la situación de su país. Otro, otro que sucumbió de manera trágica y que había cruzado su destino al de Isadora Duncan en algún momento. Isadora se hacía mayor. Su cuerpo ya no respondía a los efluvios que anteriormente tanto éxito le habían dado. Nunca fue rica, nunca quiso serlo. En 1926 publicaba su autobiografía con el título Mi vida. Aún llegaría otra obra póstuma en este caso, al poco de fallecer Isadora, El arte de la danza, un libro, un manual imprescindible en aquel tiempo y ahora también para entender los nuevos conceptos de danza. La danza interpretativa, esa fue la gran aportación de Isadora Duncan. Crear, dejarse llevar, la intuición, la disciplina, pero que el cuerpo, que la materia, que la energía fluyera libremente para que el cuerpo alcanzase su máxima dimensión. Esa fue la gran innovación que trajo Isadora Duncan. Su muerte fue muy trágica. Nos encontramos en el 14 de septiembre de 1927. Isadora Duncan tiene 49 años de edad y se encuentra en Niza, paseando por esos territorios tan bellos de la costa francesa. ella llevaba ese día una estola o una especie de bufanda de seda larguísima, era de vestir siempre muy variado, muy original, siempre a la moda, Isadora Duncan, aunque no tuviese muchos recursos económicos, sacaba partido a lo poco mucho que pudiera tener en ese momento y bueno, como digo, tenía una una bufanda de seda larguísima, ella fue a subir, subió a su coche descapotable con tan mala fortuna que esa bufanda de seda quedó engarzada con los radios de la rueda de aquel coche descapotable. Cuando éste se puso en movimiento, esa misma bufanda ahogó, estranguló el cuello de Isadora Duncan, el coche sufrió un accidente y ella acabó muerta, fallecida ese 14 de septiembre de 1927, una muerte difícil de explicar porque que una bufanda de seda logre estrangularte bueno, fue algo tremendo y esa posterior muerte por el accidente de tráfico. Bueno, pues esta es la historia de Isadora Duncan una musa pagana que recibió los mejores influjos desde el panteón griego sin duda alguna y que entusiasmó a todos aquellos que lograron verla en sus sesiones magníficas y recordadas auténticas clases magistrales de danza danza moderna. Según cuentan los mejores coreógrafos de hoy en día todo cambió tras la irrupción violentísima de Isadora Duncan en la cultura europea de aquellos principios del siglo XX y por eso como mujer intrépida como mujer original como aquella que logró mover el mundo que le tocó en suerte hoy rendimos homenaje a la discola a la maravillosa a la grande entre las grandes Isadora Duncan en onda cero la rosa de los vientos Juan Antonio Cebrián de la rosa del mundo en la tercera hasta la rosa de los vientos